Estamos a unas horas de que concluya el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y salimos a las calles de la capital mexiquense para saber cómo califica la ciudadanía su administración. O sea, para la gente que sabemos cómo fue su trabajo, pues yo lo tacharía de cero. Pues un 6, yo personalmente con un 6, del 1 al 10 un 6. Le daría un 9 porque pues considero que ha sido buena. No, pues ya al 10, al 100%. ¿Al 10? Pues porque pues sí, ahora sí que sí se vio que sí ayudó a la gente. En primera, a mí el presidente nunca me quitó y nunca me dio nada. Una. La segunda sería que el país quedó pro peor. Por ejemplo, en el caso de la gasolina, no bajó, digo, tampoco es como que estuviera mucho, pero subió un poquito y pues yo creo que eso, aunque sea un beso, nos afecta. Yo creo que uno, yo en lo personal no estoy nada de acuerdo de toda su administración. Pues también yo creo que cero. Por lo que me puedo dar cuenta que pues él nos quiere llevar a ser como un socialismo, como un solo, una sola economía. Pues ha hecho cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, creo el tren, el tren maya, aquí el interurbano. Este, pero siento que de alguna manera son ineficientes. Ha implementado muchas cosas que pues se necesitaban. Como por ejemplo, el tren maya, la terminación del tren interurbano. Hay fallas, hay fallas y se reflejan en la sociedad. Una falla, vamos a decir una falla, sería la seguridad pública, ¿no? Prometió bajar la gasolina, los costos y ya no, y que ya no iba a haber aumentos. Y en cambio, ¿cuál va a subir? Pues considero que, pues no todo siempre se hace en poco tiempo. Entonces considero que tal vez necesitaría más tiempo. Yo creo que le falló honestidad. Los familiares buscadores de Ayotzinapa, que les juró, les prometió dar respuesta a ese caso. Y lo único que hizo fue, en seis años, entregarles la misma información que tenía. Y los de la tercera edad, pues bueno, a mí me, por la tercera edad que sí, comentó más el, 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 los tales, ¿no? Con lo de, este, de la tarjeta del bienestar, yo siento que ahí se, se apoyó en eso. Que las mañaneras, ¿cuánto nos cuestan? Y no le digas nada, porque, pues, en todo, en todo se ofende, no escucha nada el señor, ¿no? Que no nos hubiera subido los impuestos y todo eso, estas cosas, porque ya con cien pedidos ya no se alcanza para, para juntar, para la tercera edad. Dio a todos los estudiantes la beca Benito Cuadrens, pero muchos de ellos no la, no la tuvieron a aprovechar. Por ejemplo, hay muchos que veo que dan con la talento para fiestas, también todo eso. Y muchos de nosotros, pues, estamos aquí trabajando. Pues no sé, gracias por lo poco que hizo. Para mí siempre ha sido realmente una mentira lo que él ha hecho a los mexicanos. Híjole, no, hasta me le voy a los brazos, me cae.